Uff, uff, uff Los carretes de año nuevo me lumblaron la mente de YouTube Y ahora me pregunto, ¿Cómo rayos era que se comenzaban los episodios de cuando los genéricos se pierden del año pasado? Pero bueno, este caso aún es sobre la TV chilena Aunque en esta ocasión volvieron la causa del primer episodio que comenzó esta webserie Un comentario en un video externo Y sí, esta vez nos vamos al histórico primer canal de Chile A la pelota Esta es la primera red chilena universitaria de televisión Bueno, antes de comenzar tenemos que hacer una aclaración importante Así que atentos Mucha atención Y es que lo que antes era UCB Televisión No murió en noviembre de 2018 ¿Qué? ¿Qué? Sí, eso mismo Y es que si van al MOOCs de la actual TV+, Más específicamente al tercer canal de MOOCs Podrán ver que UCB Así es Bueno, el por qué es algo que no se tratará acá Pues mi compadre de anecdotario no tan secreto Ya lo explico en uno de sus videos Pero bueno, para hacer esa pequeña distinción Vamos al que vimos Toda la historia de cómo surgió el tema de este episodio Comenzó en un video de Teleausencia Sí, del mismísimo artista musical Teleausencia Entre los comentarios de ese video de Teleausencia Estuvo este del usuario, el guerrero Elkai Por si hay algún ciego en este video Voy a leer los comentarios que aparezcan en pantalla, ¿entendido? El cierre que le estoy mencionando Era de UCB Televisión de esos años Con la imagen de acercamiento al planeta Tierra Estadark con el genérico largo Y la carta de ajuste que era el logo en 2D con un fondo azul Luego Teleausencia respondió ¿Sabes cómo se podría encontrar en YouTube? Soy de Conce Y me parece mucho que en esos años No llegaba a la transmisión de UCB por sus lados Pausando un poco Creo que Teleausencia se refiere A que UCB no llegaba a la ciudad de Concepción Usualmente abreviada como Conce Y sí, durante la época del cierre Es decir, aproximadamente 1996 UCB aún no llegaba a Concepción Sino que aún mantenía sus clásicas 5 señales Canal 4 de Valparaíso 5 para el área metropolitana 8 de La Serena Luego el guerrero de Caer respondió Lamentablemente ese cierre real de transmisiones No está todavía en YouTube Es considerado un Lost Media Junto con el cierre de transmisiones de Canaches Entre 1995 y 1998 Dije real porque algunos usuarios Hicieron un montaje FOME Del cierre de UCB de 1998 Usando la imagen de genérico del 97 En velocidad lenta Y con el audio del cierre de transmisiones De UCB Cable del 2003 Navegando por los vastos espacios del mundo globalizado UCB Cable Propuesta regional de imaginación Creatividad y tecnología de vanguardia No quiero decir un gravato Pero ¿Qué crista fue lo que pasó? Hay que recordar que el cierre es Lost Media Si no, este episodio no existiría Pero bueno Creo que ya es demasiado hablar Vamos a descansar algo Imagina que luego del genérico de TVN Entre 1972 y 1984 Veas esto O esto En el episodio 13 Cuando los genéricos se pierden Este tema fue explicado No siquiera en esa tremenda funda de 18 Lo mejor siempre está en el corazón del centro En Nueva York En Madrid En París Y en Londres Por eso ITESC Está en el corazón de Santiago Y de María Y de Camila Y de Sebastián Y de Paula ITESC En el corazón de todos Esta Navidad Venga a ITESC Y llévese gratis un catálogo de 420 páginas Con las mejores ofertas Y los mejores precios Y un programa computarizado Para que compruebe el costo de crédito Que le cobra las otras casas comerciales Utilice su sobregiro de hasta 50 mil pesos Y además acceda al aumento de cupo De hasta un millón 500 mil pesos ITES La tarjeta con el menor costo de crédito Según el estudio CIADE De la Universidad de Chile Y dicho por CERNAC en octubre En ITES Hacemos lo que decimos Tarjeta ITES Dicho y hecho Compre ahora Y pague en abril del 2000 A lo largo del país Y durante todo el año La gente de supermercados Las Prisas Trabaja para que usted y su familia Tengan siempre lo mejor Y nunca les falte nada Bueno ya continuamos Sin embargo Siento que la época del clip de fondo Ya es errónea El tema de este episodio Es de la era de 1997 Pero la tanda esa es de 1981 ¿Qué? ¿Qué? Muchos años de diferencia Así que vamos a cambiar esto Ahí sí que sí Bueno De esta época de UCB Existen dos genéricos disponibles Que voy a reproducir a continuación Pero hay un problema grande Que nuevamente se llama música Pero esta vez no es por copyright O derecho de autor O propiedad intelectual Sino que es porque el comentario O mejor dicho Los comentarios Que he mostrado antes No describían nada auditivo Solo describían como se veía Pero nada de como se escuchaba Así que por eso decidí Usar la música de 1991 En la simulación Te presentaré a continuación Aquí concluyen Las transmisiones De la Corporación de Televisión De la Universidad Católica de Valparaíso Desde lo alto de Viña del Mar Canal 4 de Valparaíso 5 para el área metropolitana 8 de La Serena 3 de Coyhaique Y 7 de Puerto Montt UCB Televisión El primer canal de Chile Y les digo desde ya Que me perdonen Por estos datos Que no tengo nada más En los datos que recopilé Me perdonan Pero bueno Este es todo el episodio en sí Algo corto para empezar el año Pero hay una novedad clave Que se usará Para todos los episodios Que vengan Así que con permiso Así es Tenemos un extra De las novedades De Go Games En pleno episodio Vaya que esto se parece Más a un canal real ¿Por qué piensan para adentro? Es que en medio De la encuesta pública Del año pasado Es que en medio De la encuesta pública Del año pasado Cerrada el 30 de Diciembre Hubo una pregunta Que decía ¿Te gustaría tener Encuestas mensuales Para decidir las temáticas De los videos Que vayan a salir En el futuro? Y hubo un rotundo sí Así que a partir de este mes Habrán encuestas mensuales Para decidir Temas de collages Y episodios De cuando los genéricos Se pierden Estas se harán en Instagram Mediante las stories El tema que sale El ganador Va a salir antes Que el otro Sí Porque no quiero Desperdiciar ninguna temática Y bueno Terminamos Y quiero agradecer A todos Todas y todes Quienes me ayudaron En el año pasado Hemos llegado Los 400 suscriptores El canal creció mucho Y espero que el resto Del año continúe bien Muchas gracias Y nos vemos El resto del 2022 Hasta entonces Y tengan todos ustedes Muy buenas noches A la luz de Cristo La Universidad Católica de Valparaíso Acrecienta y mantiene Los ideales de sus fundadores De buscar el progreso Y bienestar del hombre Y la sociedad Nuestra programación Está orientada A destacar el conocimiento De las ciencias De las letras Y del arte Aquí concluyen Las transmisiones De la Corporación de Televisión De la Universidad Católica de Valparaíso UCB Televisión Transmite desde lo alto De Viña del Mar A través de los canales Cuatro En la quinta región Primer puerto de la República Cinco En el área metropolitana Capital de Chile Y ocho De la Serena Tierra de Gabriela Mistral Transmitió La primera red Chilena universitaria De televisión Ojos y oídos De la cultura UCB Televisión Y oídos De la cultura De la cultura Ojos y oídos De la cultura De la cultura Música Abre la cultura Música Abre la cultura